Sexta disciplina, rebote cruzado, salta en dos pies con cambio de dirección o rebote en cruz. Arreglelo ese, Pablo arréglelo. Ya dale Pati. No, es siempre de espalda, arregle el que está más acá, el azul. ¿Vete? Sí. Ya, vamos. Muy bien, Martín. Atrás. Muy bien. Bien juntitos, sin separarlo. ¡Ale! Muy bien. Ya, muy bien. Arregle el amarillo. Ya, vamos. Ya. Vamos. Bien. Gracias por ver el video.